Comencemos con el texto A. El insecto palo de la isla Lord Howe o insecto palo de Howe es una especie de insecto fasmatódeo de la familia Fasmatidae que se consideraba extinto desde la década de 1930, pero que fue redescubierto en 2001. A este fenómeno se le conoce con el nombre de Taxón Lázaro. De hecho, está extinto en el que fuera su hábitat más importante, o sea, la isla de Lord Howe. Y solo se conoce una pequeña colonia de menos de 30 miembros en el pequeño islote de la pirámide de Paul, motivo por el cual se le ha llamado el insecto más raro del mundo. Entonces, ¿qué encontramos en esta lectura en el texto A? En el texto A encontramos a un insecto muy extraño, el insecto palo. ¿Y qué se ha predicado en el texto sobre el insecto palo? Se ha mencionado que es una especie de insecto fasmatodeo. Insecto fasmatodeo. Asimismo, que se le consideraba extinto. Desde la década de 1930, ¿qué más se ha predicado? Que se le ha redescubierto, ¿no? Hay un redescubrimiento de este insecto. Hay un redescubrimiento en el año 2001. En el año 2001. ¿Y a cuánto asciende su población? Menos de 30 miembros. Menos de 30 miembros. Por todas estas razones, es el insecto más extraño del mundo. Tiene una población, este insecto palo, de menos de 30 miembros. Y actualmente se le ha encontrado en el pequeño islote, en el pequeño islote de la pirámide de Borde. De la pirámide de Borde. Entonces, la pregunta de extrapolación, la pregunta de extrapolación es la siguiente. Analicemos. La pregunta es, si se redescubrieran otros insectos considerados extintos en la isla de Lord Howe, posiblemente, pues, este insecto palo dejaría de ser considerado el más raro del mundo. ¿No es cierto? Dejaría de ser el más raro. Dejaría de ser el más raro. ¿Dónde encontramos esa idea o ese razonamiento? En la alternativa C, en el que se dice que el insecto palo perdería su apelativo del más raro. Texto B. La historia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida está salpicada por varios acontecimientos importantes. Después de descritos los primeros casos en 1981, entre homosexuales, en 1983, Luc Montagnier descubre el agente causante, el VIH. En 1985, ya estuvieron disponibles las pruebas para analizar qué sangre contenía o no el VIH. En 1983, se manifestó la epidemia del SIDA también en personas heterosexuales. Y en 1985, se habían contabilizado casos en todos los continentes. Seis años después de su detección, en 1987, se crearon diversos organismos para tratar de contener la rápida propagación. También en esta fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, la FDA, autorizó el primer fármaco para tratar el SIDA. La terapia triple antirretroviral no estuvo disponible hasta 1996. En la actualidad, se investiga en la obtención de una vacuna que frene el VIH. Entonces, jóvenes estudiantes, estamos ante un texto de corte histórico, hay una línea de tiempo, dibujemos la línea de tiempo, y todo inicia el año 1981. ¿Qué sucedió en el año 1981? ocurrieron o se detectaron primeros casos, los primeros casos de SIDA. ¿En quiénes? En homosexuales. ¿Está bien? Dos años después, en 1983, un personaje llamado Luc Montagnier, Luc, simplemente lo vamos a llamar, descubre el agente, el VIH. Se descubrió el agente, descubierto. Seguimos, en el año 1985, en el año 1985, ya estuvieron disponibles pruebas, disponibilidad de pruebas. Para detectar el VIH. Para detectar VIH. De la sangre. En 1983, volvemos al año en el que se descubrió el agente que causaba el SIDA, los heterosexuales también demostraron que pueden ser víctimas de aquella enfermedad, de aquella dolencia, no solamente los homosexuales. Y, en 1987, vamos de dos en dos casi, 1987, se crearon diversos organismos. Creación de diversos organismos. Con la finalidad, para frenar la rápida propagación. Termina, este texto, en el año de 1986. Perdón, en el año de 1996. Cuando ya se dispone del retroviral. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que podemos encontrar en la lectura. Y la pregunta de extrapolación es la siguiente. Dice así. Si se hubiera descubierto una cura contra el SIDA antes de 1987, antes, o sea, más o menos en esta línea verde que estoy dibujando, o sea, en esta época, si ya se hubiera descubierto la cura, ¿qué consecuencia inmediata hubiera ocurrido? Pues, este año de 1987 sería diferente. Allí, simplemente, la creación de estos diversos organismos no hubiera tenido razón de ser. Se niega, se puede negar esto. Y la alternativa que encierra esta idea es la alternativa C, donde se menciona que no se hubieran creado tantos organismos para frenar la enfermedad. ¿De acuerdo? Se está negando esta consecuencia. Así es como la alternativa C es la clave correcta.